Triángulo Teatro promueve crear un circuito de exhibición de obras de teatro contemporáneas escritas por dramaturgos y dramaturgas de Europa y representadas por compañías de teatro de El Salvador, Honduras y Guatemala. Este es un valioso puente entre dos realidades, una nueva oportunidad para crecer en nuestra profesión. Proyecto Dioniso es una de las dos compañías seleccionadas en El Salvador. Elegimos al dramaturgo español Juan Mayorga por su inteligente y novedosa visión de la responsabilidad humana en los atroces sucesos de la historia reciente. En estas épocas turbulentas para las democracias en América Latina, queremos tomar postura del lado de las víctimas. El teatro es una maravillosa herramienta para el intercambio cultural y el desarrollo sostenible. El arte nos hace sentir y pensar, nos hace mejores ciudadanos. Ahora más que nunca, es importante que fluyan las ideas y que reflexionemos juntos el rol del arte en nuestras comunidades.